de frío en la Ciudad de México. Víctor Galvez nos tiene la información. Vic, desde donde nos hablas, adelante. Hola, muy buenas tardes. En esta zona de la avenida Niños Héroes, donde el termómetro continúa descendiendo. En estos momentos marca dieciocho grados y podría ser más frío aquí en la Ciudad de México, principalmente en zonas altas, zonas aledañas a zonas boscosas, principalmente en la Alcaldía Coajimalpa, Álvaro Obregón, parte de Milpalta, Tláhuac, y se extiende hasta la zona de la Alcaldía Xochimilco. Tan solo aquí en la zona centro de la Ciudad de México, el termómetro está marcando dieciocho grados, ya con una gran cantidad de personas tratando de cubrirse de estas bajas temperaturas y de la ligera lluvia que se ha venido presentando de forma intermitente en algunos puntos de la Ciudad de México, sin afectar hasta el momento o generar alguna incidencia mayor. También hay ráfagas de viento, y eso es notable en cada uno de los movimientos que se realizan o se generan en la Copa de los Árboles, y la recomendación por parte de autoridades es a salir bien abrigados. El el clima comienza a generarse un poco frío aquí en la Ciudad de México, y aparentemente ese podría ser ya una constante en los últimos meses que te que quedan del dos mil veinticuatro, y pueden abrigarse a tratar de cuidarse y evitar algunas enfermedades, principalmente recomendaciones de las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. La información que tenemos. Pues a tomarlo en cuenta, Vic, muchas gracias. 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 Gracias.